Viene el comandante de las Fuerzas Armadas y te dice, todo está bien, no tenemos fuerzas antimotines para suplir a la policía. No le habíamos pedido nada a nosotros. Nosotros no habíamos pensado nunca sacar militares, pero ellos vienen, piden una reunión con Évora y dicen, no tenemos fuerza antimotín, no tenemos implementos, estamos en una pobreza franciscana. Y aquí viene eso, si nadie había pensado ustedes sacarlos. Y si quieren que salgamos a las calles, nos tienen que dar un decreto. Pero si nadie había pensado sacarlos a las calles. Claro, tres días después, ese mismo comandante le pide la renuncia a Evo, y cuatro días después, ese mismo comandante saca a los militares con miles de balas, no con ocho balas como decía que tenía. Eso nos dijo, las Fuerzas Armadas solamente tienen ocho balas por elemento. Y ahora resulta que tiene miles de balas, que las está usando de una manera criminal contra el pueblo, tiene fuerzas antimotines, tiene helicópteros, tiene carros de asalto para ir a aplastar la movilización popular, sin ningún tipo de empacho. Y claro, no ha pedido decreto. Para defender al indio, decreto no tiene balas y no puede responder. Pero para matar indios, sin decreto, hay miles de balas, hay miles de tanquetas, hay cientos de tanquetas para ir a aplastar la resistencia del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!